¡Suscríbete al canal! Y sin rimas, por favor. Enamorada de Tazuku. Me sorprendió. Una de mis compañeras de clase me dijo que se comporta como la asistente de Tazuku. Siempre está entrando y saliendo de la oficina y se ocupa del papeleo. Ya veo. Eso me recordó algo. El momento en el que vino a la tienda a comprar ropa. Quiero verme madura. Me pregunto si quiere verse madura para Tazuku. Llegué. Oh, hablando del rey de Roma. ¿Eh? ¿Qué está pasando? Oye, Tazuku. Una de las chicas de tu seminario vino a verte y acaba de irse. ¿De mi seminario? ¿Te refieres a Mirai? Tazuku dijo su nombre de inmediato. ¿No te lo encontraste? ¿Acaba de irse? No. Me pregunto qué quería. Vino a entregarte esto. Le entregue el sobre. Ah, vino por esto. Tazuku abrió el sobre y sacó su contenido. ¿Qué es? Mira. Sacó una caja. Luego abrió la caja y nos mostró algo envuelto en un papel arrugado. Con cuidado, fue abriendo el envoltorio hasta que apareció un espejo viejo y deslucido. Tazuku lo sostuvo en su mano con cuidado. ¿Dejaste un artefacto tan importante en la escuela? La universidad es muy segura, ¿sabes? Los documentos que pongo en esa caja fuerte no son accesibles para nadie. ¿Qué es ese espejo? Oh, esto es un espejo que puede reflejar la verdad. Si una bestia se refleja en él, entonces el espejo le mostrará su verdadera forma animal. ¿Un espejo que puede reflejar la verdad? ¿Puedo verlo un segundo? Mau tomó el espejo. Cuando lo sostuvo frente a él, un gato apareció como reflejo. ¡Wow! ¡Esto es increíble! Arlequina, prueba tú también. Adiviné lo peligroso de la situación de inmediato. Si lo miro, lo único que se reflejará será mi forma humana. Vamos a rechazarlo. No, no, estoy bien así. Oh, ¿por qué no quieres? No quiero ver mi forma animal. Oye, entonces, ¿pudieron indagar algo sobre el incidente de anoche? Sí. Lo más probable es que haya sido un espectro. ¿Un espectro? Sí. Alguien se había metido en la casa el día que llegaste. ¿Recuerdas? Bueno, era un espectro. ¿De verdad? Hay muchos espectros así. Sin embargo, el espectro que está matando bestias parece ser especialmente poderoso. Es por eso que es momento para usar este espejo. Eso significa que la única forma de detenerlo es sellándolo. Lamentablemente, es la única alternativa. Mi corazón golpeaba contra el pecho mientras los escuchaba. Oye, Tazuku, ¿por qué no te miras tú también en el espejo? Me quitó el espejo y lo puso frente a Tazuku. Oye, Mau. Se miró en el espejo. Reflejado allí, pude ver un unicornio con pelaje blanco y un gran cuerno. ¡Qué hermoso! ¡Basta, Mau! Inmediatamente cubrió el espejo con su mano. Apenas eché un vistazo al espejo, pero pude ver un unicornio muy claramente. ¡Qué criatura tan hermosa! Luego de ver eso, estudié la cara de Tazuku. Parece tan inteligente y gentil. Traté de buscar coincidencias entre la cara de Tazuku y la de la criatura que acababa de ver. Si lo miro con detenimiento, Tazuku tiene una cara muy apuesta. El contorno de su cara me cautivó. ¿Pasa algo, Rlequina? Oh, no. Miré para otro lado. Pero pensar que hiciste es que una chica de tu seminario lo buscara y lo trajera hasta aquí. Debes confiar mucho en esa chica, Tazuku. Bueno, es mi mejor estudiante. Digo, es humana, ¿no? Sí, lo es. ¿Qué tiene eso de malo? Creo que Mau tiene razón. Si al confío algo tan importante como esto, tal vez Tazuku sienta algo por Mirai. Al día siguiente... Bueno, ahora voy a tomarme mi descanso. Me tomé mi descanso para almorzar. Caminaba a comprar mi almuerzo cuando me encontré con alguien. ¿Ah? Oh, perdóneme. Mi hombro chocó contra un hombro que había doblado sorpresivamente la esquina. Debido al golpe, algo cayó de su bolsillo. ¿Ah? Era un llavero. Dis-disculpe. Recogí el llavero del suelo e intenté llamarlo, pero el hombre ya se había alejado demasiado como para escucharme. Oh, por favor, espere. Lo perseguí. Es-espere. Mientras intentaba alcanzarlo, me di cuenta de que me encontraba frente a la tienda en la que trabajo. El hombre intentaba abrir la puerta de su-de un coche que se encontraba estacionado. Al meter una de sus manos en el bolsillo para buscar las llaves, se dio cuenta de que no las tenía. Dis-disculpe. Sus llaves. Dis-disculpe. Se le cayeron. Oh, gracias. Me has salvado. Jejeje. No es para tanto. Debe haber alguna forma en la que pueda mostrarte mi agradecimiento. No, no, no es necesario. No hice nada. Yo sé. Deja que te invite a almorzar. No es necesario. No es necesario, de verdad. No necesito que me agradezca. No digas eso. No podré sentirme bien a menos que te haya demostrado mi agradecimiento. Tal vez en otra oportunidad. Dije eso y me alejé del hombre. Entré a la tienda y almorcé sola. En ese momento alguien entró. Te encontré. ¿Eh? Era el mismo hombre de antes. Yo también había venido a almorzar, pero luego me di cuenta de que me había olvidado mi cartera en el coche. ¿Me pudo sentar? El hombre se sentó en la misma mesa que en la que yo comía. Soy Shogo Domoto. Llevo cerca de un mes viviendo aquí. Ah, sí. Yo también me mudé aquí hace un poco tiempo. ¿De verdad? ¡Qué coincidencia! ¿Dónde vivís? Eso es secreto. Supongo que preguntarle eso a una mujer que acabas de conocer va contra las reglas. Incómodamente, Shogo tomó un trago de su agua. Sí, todavía no entiendo muy bien la geografía de esta ciudad. Es un gran laberito. Me encantaría que podamos hacernos amigos, ya que nos hemos encontrado así casualmente. Sin haberlo planeado, pasé todo mi almuerzo hablando con Shogo, cuyas circunstancias eran muy parecidas a las mías. Era muy agradable hablar con él. Mi hora del almuerzo pasó volando. Volvamos a almorzar juntos otro día, si es posible. Claro, nos vemos. Nos despedimos sin intercambiar nuestros teléfonos ni nuestros datos personales. Eso fue inesperado, pero supongo que fue bastante divertido. Continuará. Bueno, ya está aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado y que apoyéis mucho esta serie. Ya sabéis, like, comentarios. Eso viene muy bien a este tipo de series, ya que contra más likes y comentarios a más gente le puede llegar el juego y más gente puede verlo. Si tenéis alguna duda o tenéis alguna sugerencia podéis hacerla también abajo. También si tenéis alguna teoría sobre este juego, os imagináis algo de lo que pueda ocurrir, también podéis ponerlo porque es interesante leer vuestras teorías. Otras teorías, la verdad es que algunas me gustan bastante. Seguro que se me olvida decir algo, seguro, seguro, pero vamos, de calle, porque algo me está diciendo. Si te olvida algo, si te olvida algo, da igual. Cuando me acuerde, ya me acordaré. Espero que os haya gustado y hasta el próximo lunes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!